La directora regional de los programas sociales del gobierno federal en Cozumel, Gerandili Gutiérrez Pot, señaló que hoy llegarán las tres mil doscientas noventa dosis de vacunas COVID-19 para las personas de la tercera edad que serán distribuidas en las clínicas del Issste, IMSS y Hospital General. Las aplicaciones serán por seccionales de acuerdo con su credencial del INE. Exhortó a la población no hacer largas filas. El día de mañana se iniciarán las aplicaciones por tres días, por doce horas. No hay necesidad que se formen por horas. La jornada de vacunación de los adultos mayores empieza el día de mañana. Se tiene programado que sean tres días por la vacuna que nos está llegando, que es la Pfizer. Son tres hospitales que van a estar atendiendo esta parte de la jornada de la vacunación. es el IMSS, el Hospital General de Cozumel y el Issste. Se va a dividir por secciones, que las secciones, los adultos mayores lo encuentran en su identificación oficial. Es importante que lleguen los adultos mayores con su identificación oficial y con su CURP, si la identificación oficial tiene la CURP, sin ningún problema. ¿Ok? Aquel igual que haya perdido la identificación oficial, el original, puede llegar con su copia de la INE. En caso de que la haya perdido, pues ya sería que lleve la copia donde está acreditando en qué sección se encuentra, vive. En otras ciudades, en otros lugares, se han formado largas filas. ¿Tiene previsto esto aquí en Cozumel? ¿Hay un número determinado por cada sección? Sí, tenemos este, por eso se está dividiendo en tres días y se seleccionó, bueno, la parte de la logística fueron esas, esas secciones, porque tenemos el número determinado de cuánto hay en cada sección y el día, pues, que le va a tocar a cada sección. La jornada de vacunación se tiene previsto que sea 12 horas para que no vayan a hacer sus largas filas y estén yendo, pues, intermitentemente a sus vacunas. No es necesario que vayan desde las seis, siete de la mañana a hacer fila. Les invitamos que lleguen a partir de las ocho de la mañana y, pues, vayan yendo en el transcurso del día, del día para no hacer esa parte del embotellamiento y ese, largas filas. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Iván Maldonado.